qué onda people cómo vamos vamos a aprender una nueva técnica con un nuevo corte de cabello así que preste mucha atención y le estoy señalando los puntos claves para hacer un desvanecido punto alto el punto medio el punto bajo aquí lo que le voy a señalar es que en esta parte vamos a dejar las sombras grises ya que nuestro desvanecido está compuesto por blancos grises y oscuros con la tráimen vamos a empezar a marcar nuestra primera base preste mucha atención ahora vamos con el siguiente paso con la cero palanca totalmente abierta vamos a hacer nuestra segunda base vamos a dejar un centímetro de distancia que es más o menos equivalente a un dedo así que empezamos haciendo nuestra segunda base haciendo un poco de cuchareo para que a la hora de eliminar esa línea se nos haga un poco más fácil si usted practica y aplica esta técnica su desvanecido lo hará más fácil ya que con estos movimientos que estamos usando y esta secuencia que estamos utilizando va a tener cortes y desvanecidos precisos ahora con la cero palanca cerrada vamos a eliminar esa línea de entrada vamos a aplicar bastante cuchareos sobre la misma para que para que podamos tener un desvanecido preciso y para que esa línea se nos haga aún más fácil recuerde que la técnica del cuchareo en la que nos da éxito en esta clase de cortes si usted se fija que aplicando la técnica del cuchareo comenzamos a tener resultados óptimos esta técnica es muy fácil es cuestión de práctica y que usted sea apasionado por este bello arte ahora les voy a explicar un misterio con la punta de la cuchilla vamos a rectificar y vamos a pasar por donde están esas sombritas justo usamos la punta porque con la punta no corremos el riesgo de que se suba nuestro corte y la punta de la cuchilla nos ayuda a eliminar más fácil esas líneas seguimos ahora con la cero palanca hasta la mitad vamos a terminar de borrar esas sombras que quedan allí es muy importante y les voy a repetir que para tener estos mismos resultados hay que hacer bastante cuchareos fíjese muy bien como yo utilizo la punta de la cuchilla para tener los resultados adecuados los resultados correctos los resultados perfectos los resultados que me den un corte bastante preciso y estos son los resultados que les decía al aplicar bastante cuchareo ahora con la 1 palanca totalmente abierta vamos a conectar la parte oscura con la parte gris haciendo movimientos en cóncavos o cuchareados vamos a hacer otra base haciendo los movimientos antes mencionados pueslessly pues pues y una vez hayamos terminado de aplicar esta tercera base vamos a limpiar para tener una mejor visión y empezamos con la 1 palanca cerrada a eliminarla básicamente eliminar cada línea sea la 0 sea la 1 sea la 0 graduada es lo mismo vamos a usar movimientos cuchareados o en cóncavos esta técnica le ayudará a que suelte las manos a que se tenga más confianza al que practique más los movimientos cuchareados a que se perfeccione un poco más ya que es una técnica bastante clara lo cual lo va a ayudar a entrar en un ambiente de confianza un ambiente de seguridad un ambiente donde usted pueda hacer un trabajo óptimo sin sentir ninguna clase de presión ahora con la 0 palanca totalmente abierta vamos a terminar de unir la sombra gris con la parte oscura haciendo bastante cuchareo todo lo que vayamos a hacer aquí bien sea con la punta o el centro de nuestra cuchilla de la máquina vamos a hacerlo sobre la línea y con bastante ahora usted puede notar esa chulada mire cómo va quedando nuestro desvanecido mire cómo va quedando esa parte gris esa parte blanca y arriba por supuesto que es la parte oscura está quedando un desvanecido bastante completo bastante preciso me gusta mucho lo que estamos haciendo espero que usted también practique esta técnica ponga la práctica meta el amor que si se puede esto es muy fácil esto es sencillo solamente usted tiene que ser un poco dedicado y disciplinado vamos que si se puede y así quedaría nuestro trabajo espero que estén disfrutando este paso a paso todo junto el cariño y todo el corazón para que ustedes también puedan aprender un poco de este hermoso arte ahora vamos a proceder a marcar la parte frontal y vamos a hacer la limpieza lateral para darle un acabado perfecto y óptimo y así terminaremos con esta belleza es muy importante que a la hora de la marcación frontal le damos al contorno o al borde ahora vamos a limpiar y vamos a aumentar para proceder a hacer nuestro afeitado también los invito a que miren mis otros vídeos porque sé que les será de mucha ayuda ahí les recomiendo un video que se llama ajustes de cuchillas ya que es muy importante que tengamos nuestras cuchillas bien ajustadas para lograr la estos tipos de desvanecimiento comparte el video denle like suscríbase active la campanita notificaciones para que esté atento a cada lanzamiento que estaremos haciendo compartan con amigos y practiquen mucho esta técnica porque sé que les servirá de ayuda y aquí tenemos nuestro resultado final espero que les haya gustado goodbye Tracy Barber Tracy Barber y 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